Muy bien, muchas gracias por venir. Ya ven que cantidad de tecnología necesitamos para la charla, no echamos que enchufar todo tipo de aparatos. Y bueno, pues esta charla va a ser una charla ligeramente especial. Se ha anunciado como charla-taller y esa es un poco la intención. Y la parte del taller es porque vamos a tener acceso a un ordenador cuántico. Vamos a conectar online con el ordenador cuántico de IBM. Uno de los prototipos de ordenador cuántico que hay en el mundo. El único que está accesible online. De manera que vamos a hacer una cosa que muy pocas veces se ha hecho, probablemente este ordenador cuántico está disponible desde hace unos meses, desde este mismo año. Y esto lo digo por dos motivos. Uno, para motivar lo bonito que vamos a intentar que sea esto. Y dos, les pido también su comprensión, porque esto realmente es un experimento. Es decir, vamos a hacer una cosa que incluso no sabemos muy bien si va a funcionar. Entonces yo les, como creo que venía en el programa, les invito a todos los que hayan traído un móvil, una tableta, un portátil incluso, si lo tienen por ahí, que sigan las instrucciones que voy a dar para conectarse online. Hay dos, si son tan amables, me los reparten por ahí. Yo creo que hay para todos. Están a la vuelta de la hoja, encuentran las instrucciones que estoy explicando aquí. Hay dos partes. Una, obviamente, es simplemente conectarse a la red del consejo. Esto incluso hasta se puede prescindir, pero la idea es que si estamos conectados a la red wifi la cosa va a funcionar mejor, probablemente, con las redes de datos particulares. ¿De acuerdo? Así que simplemente busquen las redes invitados. Es una de estas que uno se conecta y parece que ya está todo, pero no. Tiene que abrir el navegador de internet y se le abrirá una página. Allí busca al fondo, en la parte de abajo de la página, pueden ver que hay una cosa que dice, si ya tiene cuenta, haga clic aquí. Esta es la cuenta que hemos creado para la ocasión. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes tienen que meter este usuario y esta contraseña. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Desde la wifi de YouTube, sin duda. Sin duda. Claro, claro. Pero vamos, es para que ahora mismo tengamos una red rápida. Y, bueno, una vez que hayan hecho eso, pues las siguientes instrucciones son para buscar, bueno, pues la página web donde se puede acceder al ordenador continuo. Bueno, claro, esto es porque, si yo creo que cierra el navegador e intenta volver a entrar, la idea es que cuando intentes ir a cualquier página, se te tiene que abrir una página del consejo, como la que está teniendo este señor ahora mismo aquí, se tiene que abrir eso. ¿De acuerdo? Es de estas redes que uno se conecta y después tiene que abrir el navegador y introducir esto, ¿de acuerdo? Como digo, tampoco es dramático si alguien no consigue conectarse a la wifi porque, pues de alguna manera, pues podremos usar las redes de datos o lo que sea, ¿no? Bueno, ¿de acuerdo? La siguiente parte sería esta, no hay que hacerlo todo ahora, ¿de acuerdo? Pero simplemente voy explicando las instrucciones que he repartido. La siguiente parte es para conectarse al ordenador cuántico. Esta es la página web que tienen que buscar. Bueno, si ponen en Google, ponen Quantum IBM, algo así, seguro que va a ser de las primeras entradas que les sale. Y una vez que hayan ido a esta dirección web, pues tienen que ir a la parte donde ponen Login, después Composer y estos son los datos que les van a permitir, esta es una cuenta que también hemos creado para la ocasión en el ordenador de IBM, que les van a permitir hacer esto. Por supuesto, esto es completamente voluntario, ¿de acuerdo? No es obligatorio. Si prefieren seguir lo que estamos haciendo los demás, pues lo pueden hacer. Pero vamos a ver si es posible que al menos unos cuantos de nosotros, pues podamos experimentar directamente las ideas que estamos transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser una charla particular porque, bueno, en las charlas normalmente, pues hay un speaker que está hablando y entonces la gente está mirando su email, está mirando Facebook, está mirando los WhatsApp, se está dormitando, ¿no? Está pensando en sesudos análisis a posteriori de las elecciones norteamericanas, etc. En esta charla no, en esta charla ustedes van a estar conectándose a la Wi-Fi, van a estar buscando la página de IBM y mientras tanto yo voy a ir introduciendo unas cuantas ideas que van a motivar lo que vamos a hacer después. Fíjense, este señor de aquí es Alan Turing y estas imágenes que he puesto antes son estas máquinas, yo no recuerdo ya si esta es Colossus o BOM, son estas máquinas que usaban los ingleses para descifrar las claves secretas que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este señor Alan Turing es todo esto que dice aquí en esta placa en una estatua en Manchester, en el Reino Unido, es el padre de la ciencia del cómputo, de las ciencias computacionales, es un inmenso matemático y lógico hasta tal punto que el impacto de las teorías y de los descubrimientos de Turing todavía está en desarrollo, yo no sé si todavía tenemos la perspectiva para entender el impacto de los descubrimientos de ese señor bueno, pues en las ciencias del cómputo, pero también incluso en la lógica, en la filosofía, en la inteligencia artificial, etc. Esto o eso también es como dice aquí un descifrador de código en tiempo de guerra, ¿de acuerdo? Este señor, a veces abusamos de la palabra héroe, miren bien a este señor, este señor es un héroe, ¿de acuerdo? Este señor salvó al mundo de los nazis, ¿de acuerdo? Este señor fue el que descifró, con una de estas máquinas que he enseñado antes, el que descifró el sistema de claves que usaban los nazis. Y no solo eso, sino que fue tan astuto que en lugar de usar directamente la información para que los nazis le descubrieran y cambiaran la clave, fue lo suficientemente astuto como para usar la información sin que se dieran cuenta de que la estaban usando, ¿vale? Es decir, no la usaba toda de golpe, sino que iba dosificando la manera en que usaba la información, de manera que los ingleses tenían la información, la clave secreta que estaban usando los nazis, pero los nazis no lo sabían, ¿de acuerdo? Y, en fin, los expertos estiman que eso ayudó al menos a cortar la Segunda Guerra Mundial en varios años. A pesar de eso, este hombre es también una víctima de prejuicio, ¿de acuerdo? Años después de la Segunda Guerra Mundial, seis años después, sin que esto se supiera, esto todavía era secreto de Estado, este señor fue encarcelado por el delito absurdo de, bueno, indecencia, inmoralidad, una cosa así, bueno, era homosexual, básicamente, fue encarcelado y murió en la cárcel dos años después, no se sabe si, bueno, la versión oficial de suicidio, murió en extrañas circunstancias en la cárcel. Y, bueno, pues quería introducirlo de esta manera porque, bueno, quiero que esto sea un modesto y pequeño, un pequeño homenaje a la figura de este señor. Es tan importante hablar de Turing porque, como vamos a ver, bueno, pues, las computadoras para nosotros, o sea, el sentido en el que vamos a hablar de ordenador cuántico aquí, evidentemente no es que ahí en IBM pues tengan una cosa maravillosa de estas, un portátil ahí que funciona con mecanismos cuánticos todavía, ¿de acuerdo? La idea en la que vamos a hablar de un ordenador cuántico es de un ordenador cuántico como máquina de Turing, ¿de acuerdo? Hay muchos ordenadores, hay muchos incluso más que estos, os prometo que Apple no me paga comisión por hacer esto, es una evolución un poco de varios ordenadores Mac a lo largo del tiempo. Todos estos ordenadores, cada uno es de su padre y de su madre, dentro de las tripas del ordenador pues hay una serie de mecanismos, etcétera, pero para nosotros aquí en esta charla y para entender un poco los ordenadores desde el punto de vista abstracto lo que vamos a decir es que todos son máquinas de Turing, ¿de acuerdo? Es en ese sentido en el que vamos a hablar de ordenadores porque, pues esta es una manera de entender un ordenador, como digo, desde un punto de vista abstracto, de entender un ordenador no desde el punto de vista de sus detalles microscópicos o macroscópicos, de la ingeniería del ordenador, sino del ordenador en el sentido de las tareas, que es capaz de ejecutarlo. Entonces, el trabajo de Turing demostró básicamente que yo puedo entender cualquier tipo de operación que haga un ordenador, ¿de acuerdo? Desde 2 más 2, ¿vale? Desde cualquier operación matemática, hasta Siri, búscame, no sé qué, en Google, etcétera, todo eso, todas esas operaciones en el ordenador están codificadas en una serie de ceros y unos, ¿de acuerdo? En código binario, y básicamente los elementos que necesitamos para tener una máquina de Turing y por tanto un ordenador, pues son simplemente un montón de ceros y unos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tengo una serie de ladrillos que componen mi máquina, cada uno de los cuales puede estar en distintos, si me lo permiten, estados, ¿de acuerdo? En distintas situaciones físicas, básicamente, en un ordenador clásico, un cero normalmente quiere decir, pues un determinado valor de la corriente eléctrica, un uno quiere decir otro valor de la corriente eléctrica, o si quieren pasa corriente, no pasa corriente, etcétera, ¿no? Entonces, ceros y unos, y necesito algo capaz de realizar puertas lógicas, lo que se llama en jerga puertas lógicas, pero que no son otra cosa que operaciones sobre estos ceros y unos, ¿de acuerdo? Operaciones sobre los ceros y unos, lo que necesito es leer cada uno de los estados que están en esta cinta infinita y según la tarea que quiero hacer, pues los unos se pueden transformar en ceros o quedarse como unos, la cabeza puede pasar al siguiente bit o no pasar, etcétera. La tarea, cualquier cosa por compleja que se me ocurra, está codificada en una serie de ceros y unos y en una serie de operaciones que se hacen sobre los ceros y los unos, ¿de acuerdo? Esto es una máquina de Turing y esto es cualquier ordenador desde el punto de vista, si quieren, abstracto, ¿de acuerdo? Por tanto, insisto, la idea clave es que necesitamos bits y necesitamos puertas. Necesitamos cosas que puedan estar en distintos estados, normalmente dos, para que nos vamos a complicar, o cero o uno, y necesitamos puertas. Entonces, los bits clásicos, como estaba diciendo, pues básicamente son unos ladrillitos que pueden estar en dos situaciones distintas, cero o uno, y los bits cuánticos también pueden estar en cero o uno, pero la novedad es que gracias a las propiedades de la mecánica cuántica, de alguna manera pueden estar en cero y uno a la vez, ¿vale? Y me explico, me explico, los bits cuánticos, en lugar de estar, como decía clásicamente, ¿no? Cero sería, por ejemplo, no pasa corriente, uno pasa corriente. No hay manera de hacer las dos cosas a la vez, clásicamente, ¿vale? En el bit cuántico, lo que tenemos es un objeto que tiene una determinada probabilidad de estar en un estado y una determinada probabilidad de estar en otro. Piensen para empezar en una moneda, ¿de acuerdo? Es un poquito más complicado que eso, pero podemos empezar pensando en monedas, ¿de acuerdo? Una moneda tiene, en principio, si no está trucada, un 50% de probabilidad de estar en un estado cara y un 50% de probabilidad de estar en un estado cruz, ¿de acuerdo? Y cuando la lanzo, está bien en cara, bien en cruz. Básicamente, podemos empezar a pensar en nuestros bits cuánticos como en esas monedas. No es así. Desde el punto de vista teórico, hay una diferencia crucial. En las monedas, lo puedo decir así, hay una probabilidad, pero es un poco por mi pereza intelectual. Es decir, si yo fuera capaz de conocer perfectamente el estado inicial de la moneda, ¿de acuerdo? Es decir, si yo conozco perfectamente que la moneda empieza estando en, digamos, cara, yo sé exactamente la fuerza que le doy a la moneda, el punto de apoyo exacto entre mis dedos y la moneda, etc., soy capaz de predecir, si me pongo a ello, el número de vueltas de la moneda y soy capaz de predecir exactamente si va a caer como cara o como cruz. Si tengo en cuenta todas las variables del problema, el rozamiento del aire, lo que aplique, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Es un problema que no es tan interesante, ¿vale? Prefiero no estudiarlo con tanto detalle y me quedo con la observación de que como en principio todas estas cosas que hago son aleatorias, la velocidad que hago no la controlo, etc., pues me quedo con la observación empírica de que hay una probabilidad 50% de tener cara, 50% de tener cruz. No es así lo que ocurre con la mecánica cuántica y con los bits cuánticos. Aunque yo tenga toda la información sobre el sistema, toda la información, no puedo ir más allá de saber que hay un 50% de probabilidad de estar en el estado 0 o un 50% de probabilidad de estar en el estado 1. No es una cuestión de mi ignorancia sobre las condiciones del problema o de mi pereza para calcular la dinámica del problema. Es una cuestión de que las matemáticas del problema hacen que un bit cuántico esté descrito de esta manera. ¿De acuerdo? Así que piensen ustedes en que tengo un objeto que tiene una cierta probabilidad de estar en una situación física a la que llamamos 0 y una cierta probabilidad de estar en una situación a la que llamamos 1. Esto puede ser cualquier, digamos, característica de mi sistema, de la moneda. ¿Vale? Cualquier propiedad física que pueda tener dos valores distintos. Cualquier cosa de esas puede ser mi 0 y mi 1. Y, bueno, les prometo que no voy a poner muchas matemáticas hoy, pero las mínimas para entender lo que voy a contar. Entonces, esta es una manera de escribir el estado del sistema. Este numerito A y este numerito B me dicen las probabilidades de estar en 0 o en 1. Cuando los elevo al cuadrado. Es decir, A al cuadrado me da la probabilidad de estar en 0. B al cuadrado me da la probabilidad de estar en 1. Son números que van entre 0 y 1. Y entonces, en el ejemplo anterior que os he puesto del 50%, pues sería un medio para A, un medio para A al cuadrado, un medio para B al cuadrado. Y mientras no haga una medida del estado, es decir, mientras no mire si esto está en 0 o en 1, el sistema sencillamente está en las dos posibilidades. Es solo cuando hago una medida, digamos, cuando miro si la moneda está cara o cruz, cuando pongo la mano y la moneda cae, es solo entonces cuando puedo decir que tengo 0 o tengo 1. ¿Me siguen? Más o menos. De lo siguiente que les quiero hablar es del entrelazamiento cuántico. Debido a que estos sistemas se comportan de la manera que he descrito anteriormente, pues estos sistemas tienen propiedades que, digamos, la física de todos los días, la física clásica, no tiene. De manera que el entrelazamiento cuántico es una propiedad que permite ver muy claramente que hay cosas en la mecánica cuántica que son distintas a la física de todos los días, a la física clásica. En un escenario de entrelazamiento cuántico lo que tengo son dos señores de estos, dos qubits, y la manera en la que el sistema está descrito, ¿de acuerdo? O sea, estos dos qubits en principio pueden estar en situaciones que no sean esta de aquí, pero cuando hay entrelazamiento es porque están en esta situación de aquí. Hay dos numeritos A y B, que cuando los elevo al cuadrado, me van a decir la probabilidad de que los dos qubits estén en 0,0, o de que los dos qubits estén en 1,1, ¿vale? Esto es un sistema, es un estado del sistema, una situación perfectamente legítima en la mecánica cuántica. La cuestión, entonces, como ven, cuando yo tengo esta situación, lo que sé sobre el sistema es que tengo una probabilidad A cuadrado de que cualquiera de los dos qubits esté en el estado 0, y tengo una probabilidad B cuadrado de que cualquiera de los dos esté en el estado 1. Esa es toda la información que tengo sobre el sistema, e insisto, no es por ignorancia o por pereza, es porque es toda la información que puedo tener sobre el sistema, ¿de acuerdo? Así se comporta la naturaleza. Pero, cuando mido cualquiera de las dos partes, ¿de acuerdo? Cuando pongo la mano a ver si la moneda ha caído cara o cruz, me encuentro que si, por ejemplo, he medido un 0 en este qubit de aquí, ¿vale? El sistema ya no está en este estado, tengo que cargarme esta parte de aquí, como ven, el sistema, puesto que ya sé que este qubit está en 0, inmediatamente esta otra parte de aquí no me cuenta para nada, y el sistema ya sí está con los dos en el estado 0, ¿de acuerdo? Y lo mismo si mido 1 en cualquiera de los dos qubits, yo mido 1 en este qubit de aquí, eso quiere decir que esta situación ya no existe, y el sistema está perfectamente descrito por el estado 1, 1. Bueno, es como si yo tuviera estas dos monedas que estaba describiendo, una de ellas se la doy a mi sobrina que está allá arriba, y mientras que al principio todo lo que sabemos es que las monedas tienen un 50% de probabilidad de ser cara o de ser cruz, yo mido la mía, veo que sale cara, y le dijera, María, ya no mires, no hace falta, yo ya sé que la tuya está en cara, ¿de acuerdo? Y si la mía sale cruz, lo mismo, María, ya sé que la tuya está en cruz, ¿de acuerdo? Esto obviamente no se puede hacer con monedas, si lo piensan un poco no hay manera de hacer esto con monedas, pero así es que no se comporta la mecánica cuántica. Gracias a esta propiedad del entrelazamiento cuántico, entre otras cosas, pero sobre todo gracias a esta propiedad, es por lo que los ordenadores cuánticos pueden ir más allá, o en general no solo los ordenadores cuánticos, la mecánica cuántica, el campo que llamamos información cuántica, es capaz de hacer cosas que no son posibles de hacer con sistemas que no sean cuánticos, con sistemas de todos los días, ¿de acuerdo? Con estos ordenadores aquí. Sí. Ah, es un numerito que va desde el 0 hasta el 1, solo tengo dos qubits, o sea que solo puedo tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. En este ejemplito tan sencillo sí. En general puedo tener más. Absolutamente, o sea, si yo tuviera aquí en lugar de dos ceros, tuviera 100 ceros, y he sido capaz de medir uno de esos y he encontrado que está en 0, la mecánica cuántica me dice que todo el sistema colapsa. Bueno, eso es un poco la idea que a partir del conocimiento de una parte del sistema tengo conocimiento sobre todo del sistema, ¿de acuerdo? Efectivamente, efectivamente, estamos simplemente explicando que mis ladrillos que van a ser... Eso es, eso es, efectivamente, eso es exactamente la idea. ¿De acuerdo? Me pueden preguntar sin ningún problema en cualquier momento, tanto por cuestiones técnicas de la conexión que hemos explicado antes, como por cuestiones de la física, ¿vale? Bien. Como he dicho, el entrelazamiento me permite hacer cosas muy chulas, que no se pueden hacer con sistemas clásicos. Una de ellas es lo que se llama teletransporte cuántico. Teleportación también se lee a veces, bueno, en inglés es quantum teleportation, es difícil encontrar una buena palabra en español para ello, pero, bueno, pues probablemente lo más adecuado es algo así como teletransporte. Es un poco la idea que ilustra, pues eso que se ve en las películas de ciencia ficción, de que una persona desaparece de un sitio y aparece en otro. El ejemplo que siempre se pone en este contexto es Star Trek, pero a mí me gusta poner otro, que es de esta película de aquí, es una peli de los años 80, de David Cronomer, es la mosca, de Fly. Exacto, por eso me gusta, por eso me gusta, porque es más siniestro. Bueno, esta es la máquina de teleportación que ha creado este hombre y, bueno, pues básicamente él intenta teletransportarse de un sitio a otro, aparentemente es exitoso al principio de la película y después, bueno, pasan una serie de cosas que no les hago spoiler. ¿Qué partícula es el cubito? Muy bien, excelente pregunta. Teóricamente pueden ser muchas cosas, pues puede ser desde un electrón, no sé si sabe lo que es el spin del electrón, pero en general podemos decir que es cualquier sistema cuántico que tenga alguna propiedad en la que puede tomar dos valores distintos. Puede ser la energía, puede ser esto que se llama el spin cuántico, pueden ser muchas cosas. En teoría, los qubits pueden ser de muchos tipos. Otra cuestión es en la práctica, cuáles son las realizaciones físicas que se han realizado de esto y en concreto el ordenador cuántico que vamos a usar en esta charla de IBM pues es una realización particular, es una cosa relativamente complicada que se llama qubit superconductor y bueno, esos son detalles mucho más técnicos que son relativamente difíciles de explicar ahora en el tiempo que tengo, pero esa es un poco la era, son una realización particular. Pero en principio, como les digo, pues hay muchas posibilidades. Desde el punto de vista teórico, un qubit es cualquier sistema cuántico que tenga dos niveles. De nuevo, la teoría, la mecánica cuántica te diría que los puedes separar todo lo que quieras. De hecho, en las cosas de divulgación, que a mí algunas no me gustan tanto, pues dicen, no, te lo puedes llevar de un confín del universo al otro confín. Bueno, quién sabe, ¿no? Se han hecho experimentos donde se separan cientos de kilómetros los qubits y las cosas siguen funcionando, siguen funcionando de la misma manera. Y las dificultades más que teóricas son de ingeniería, o sea, de cómo consigues separarlos y preservar las propiedades cuánticas del sistema, que son cosas que pueden ser relativamente frágiles, si hay temperaturas, si hay otro tipo de ruidos y de problemas en el sistema. Son cuestiones de ingeniería. La teoría pura te diría que tú puedes separar aquello todo lo que quieras sin ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo entrelazan los partícitos? ¿Se tienen entrelazadas ya y los demás? En principio no suelen venir entrelazadas y, bueno, pues hay distintos, hay muchas maneras en física de conseguir. Típicamente tienen que interaccionar de alguna manera, es decir, tienes que ponerlas, tiene que haber algo que las haga, que las ponga en conexión, digamos. Bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos que suelen poner son un determinado tipo de cristales que cuando tú les enchufas un láser, pues por la manera en la que el láser interacciona, se relaciona con el cristal, pues la radiación a la salida del cristal son dos haces y esos haces, las partículas de cada haces, están relacionadas por entrelazamiento cuántico. Por poner un ejemplo, hay muchísimos más. ¿No, pero tiene ya los posibilidades de los que quieran? En teoría sí. De nuevo, claro, hay que ir a los detalles de cada sistema, ver cómo puedes gestionar la temperatura, los ruidos, todo eso. En teoría, nada te impide separarlos todo lo que tú quieras y la ruida sigue funcionando. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, como decíamos, un ordenador cuántico... Uy, me voy para adelante. Un ordenador cuántico va a ser, en esta charla, bits cuánticos y puertas cuánticas, ¿de acuerdo? Va a ser una máquina de Turing cuántica, como explicábamos al principio. Y vamos a intentar ilustrar cómo podemos hacer cosas que son imposibles desde el punto de vista clásico, el no cuántico, el de todos los días. Claro, a lo mejor os he dejado alucinados porque me he quedado a medias con esto del transporte cuántico. No es que vayamos, por favor, a transportar a una persona de un sitio a otro, ni muchísimo menos. No es nada de eso. Bueno, siguiendo con las monedas de antes, imagínense que yo tengo dos monedas aquí. Mi sobrina ha guardado la moneda que le he dado antes. De manera que tengo una moneda de la que conozco esos numeritos A y B, de los que estábamos hablando antes. Esas probabilidades, perdón, no las conozco. Es decir, sé que la moneda está en un determinado estado, hay unas ciertas A y B, pero yo ni siquiera las conozco. ¿De acuerdo? La moneda tiene una probabilidad 30% de caer cara, 40, 60, 70 de caer cruz, la que sea. ¿De acuerdo? A y B. ¿Vale? Esta moneda de aquí. Y luego tengo otra A que está en un estado entrelazado con la moneda de mi sobrina, allí al fondo. ¿De acuerdo? Lo que me dice la mecánica cuántica, y en concreto este escenario de teleportación, es que si yo hago una determinada medida sobre mis dos monedas, la que quiero teletransportar y la otra que está entrelazada con la de María, mi sobrina, si hago una determinada medida sobre estas dos monedas, la moneda que tiene mi sobrina al fondo va a estar en el mismo estado que la moneda que yo tenía aquí. Sin necesidad de que yo haya jamás conocido el estado de mi moneda. He ido demasiado deprisa. No es que inmediatamente esté en ese estado, pero sabemos lo que ella tendría que hacer para, si en ningún momento yo decirle cuál es el estado, convertir el estado de su moneda en el estado que mi moneda tenía al principio. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo esto, quiero traspasarlo inmediatamente a la moneda de María, lo que necesito hacer es coger otra, entrelazarla con su moneda, hacer unas medidas aquí, eso va a dejar su moneda con unos determinados numeritos A y B, y dependiendo de los resultados de mi medida, ella tiene que hacer una operación para que su monedita esté en el estado en el que estaba mi moneda al principio. Entonces, fíjense, no es magia, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, no es magia, ¿vale? Es física, no se puede transmitir información de manera instantánea, no se transmite información más rápido que la luz, no estamos violando ninguna ley física. ¿Por qué? Porque como les he dicho, yo le tengo que decir el resultado de mi medida, comunicarme con ella, y ella hace una operación sobre su moneda, ¿de acuerdo? Ahí es donde transmito la información. Incluso si está muy lejos, la tengo que llamar por teléfono, mandarle un WhatsApp, lo que sea, le tengo que decir, María, me ha salido cero, cero. Entonces tú ya sabes que tienes que hacer esto sobre tu moneda, ¿vale? Y convertirla en el estado. Pero hay tres clínicas en este ejemplo, sí. Claro, claro, porque si no, hombre, es que normalmente se necesitan tres para hacer cosas, ¿de acuerdo? Bien. Pero vamos a ver, me ha dicho que eso que acabas de decir del transporte, previamente necesita un requisito, que es el de entrelazamiento. Por supuesto. ¿Perdón? Bueno, de que es que dos entes, lo que sea, están entrelazados y son del mismo origen. Si tienen como padres, si no tienen del mismo, y uno se va para allá y el otro para allá. ¿O qué? ¿Es así? Sí. Y cuando la coge llega allá, tiene algún parentesco porque nació en el mismo sitio que está. Básicamente es eso. No, es que tú eres así, la pata la llama, pero... Perfecto, perfecto. Pero, ¿y a qué le ha enterado que está entrelazado? ¿No hace falta? No hace falta. Ella solo tiene que estar esperando a que yo la llame y le diga... O sea, que es la tercera de la tercera persona. Ese es. ¿Y ese qué no? Bueno, ese es lo lógico que sea yo, que haga la... No, es que no hace falta que ella sepa nada sobre el entrelazamiento. Aquí se trata de que yo tengo una moneda que tiene unas determinadas probabilidades de caer hacia arriba o hacia abajo y quiero que su moneda, sin que yo jamás sepa cuáles son esos numeritos... Bueno, pero... Estaba entrelazada con otra moneda que tengo yo aquí, ¿de acuerdo? Esta sería... O sea, yo tengo mi monedita que quiero teleportar. Para hacer eso digo, ¿qué tengo que hacer? Ok, pues cojo dos monedas, las entrelazo, una se la doy a María, la otra me la quedo yo. Esta solo me sirve para el truco de hacer unas medidas aquí con mis dos monedas e inmediatamente sé que la suya va a estar en el mismo estado que estaba la mía al principio. ¿De acuerdo? Este es un poco el truco. Bueno, seguimos y a lo mejor si hay tiempo al final, pues podemos. ¿De acuerdo? Bien. Esto es, por lo tanto, el teletransporte cuántico. Esto es lo que quiero... Vaya, se lo tenía aquí, disculpen. No me acordaba de que tenía esta transparencia donde se está mejor explicado, ¿de acuerdo? Por lo menos tiene una referencia visual. Quiero teleportar a este estado. Tengo otro qubit que comparte el estado entrelazado con el tercero. Mido mis dos qubits. Hay cuatro resultados posibles. E incluso aquí voy más allá que lo que estaba yendo de palabra. Ahora, según el resultado de mi medida, el otro qubit puede estar ya en el mismo estado que el mío original. ¿Vale? Esa es la mejor de las posibilidades porque yo llamo a María y le digo, me ha salido cero, cero. María sabe que no tiene que hacer nada. Su moneda ya está en el estado original. Puede que me haya cambiado un signo aquí. Desde el punto de vista de las probabilidades me da igual porque al elevar al cuadrado tengo exactamente las mismas. ¿Vale? O sea que esta otra posibilidad también está bastante bien. Y luego tengo otras dos en las que se me han cambiado los papeles. ¿Vale? Cero. Ahora tiene una probabilidad b cuadrado. Uno tiene una probabilidad a cuadrado. Y lo mismo aquí pero con un signo menos. Todas estas probabilidades son igualmente probables. ¿Vale? Yo he hecho mi medida sobre los dos qubits. Hay cuatro posibles resultados. Los cuatro son con la misma probabilidad. ¿Vale? Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Y cada uno de ellos está asociado a un estado de la moneda de mi sobrina Alfon. ¿De acuerdo? Fíjense que entonces, si en lugar de que haya una llamada telefónica y yo le diga, mira, mi medida me ha dado esto, esto y esto. Si en lugar de hacer eso, lo que hago es repetir el experimento muchas veces, ¿vale? Sin que ella sepa el resultado de mi medida, pues entonces voy a tener todas estas posibilidades repartidas y con igual probabilidad. Bueno, lo voy a explicar con más detalle después. Por motivos técnicos de lo que vamos a hacer con el ordenador, pues eso es lo que vamos a hacer. No hay posibilidad de implementar ahí que yo llame a otra persona, etc. Bueno, vamos a correr el experimento muchas veces y nos van a aparecer unas probabilidades asociadas a que la moneda, la tercera moneda, pues tiene unas determinadas probabilidades. Bien. Entonces, esto lo vamos a hacer con el ordenador cuántico de IBM. Es un ordenador que tiene cinco qubits. Aquí solo vamos a usar tres porque lo único que vamos a hacer es este protocolo de teletransporte. Y tiene todas las puertas cuánticas disponibles, en el sentido de que, bueno, hay, se sabe que hay una serie de, un conjunto de puertas que se llaman universales. Que en principio, la teoría te dice que uno puede combinar esas puertas para hacer cualquier operación que se te ocurra. Bueno, pues todas esas puertas están disponibles en el ordenador de IBM. Lo chulo es que se puede acceder online. Podemos conectarnos por internet. Y lo que quiero que hagamos aquí es usarlo para hacer un teletransporte cuántico del estado de un qubit. Esta imagen del fondo es una imagen física de los cinco qubits del ordenador de IBM. De manera que, bueno, no sé si alguno ha conseguido conectarse siguiendo todos los pasos que he dado antes. Si lo han hecho, pueden seguirme en mi razonamiento. Yo lo que voy a enseñar es un poco lo que he hecho yo cuando he usado el ordenador estos días. ¿De acuerdo? Y les voy a proponer que ustedes comprueben mientras lo van haciendo. Esto, si han seguido los pasos, pues probablemente están viendo algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Probablemente les ha salido una ventanita que dice, que les da a elegir entre ideal, procesador ideal, procesador real. No tengan miedo, cojan el real. ¿Vale? Pero, por favor, no le den al botón de run. ¿Vale? No queremos enfadar a nuestros amigos de IBM en Nueva York. No queremos mandarles experimentos a lo bruto. Yo les voy a decir cuándo podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Voy a ir explicando los pasos del experimento. Ahí ustedes le pueden dar un botón que pone simulate. ¿Vale? Eso quiere decir que van a simular un resultado real. Lo van a simular asumiendo las condiciones del experimento real. Pero no van a hacer el experimento real. ¿De acuerdo? Eso van a ser los pasos que tienen un propósito de que yo explique un poco cómo se hace. Al final, con un poco de suerte, nos vamos a dar el lujo de mandarles un experimento a nuestros amigos de IBM. Y a ver qué pasa. No les puedo prometer que en el tiempo que vamos a estar aquí tengamos el resultado del experimento. ¿De acuerdo? Pero, bueno, pues ya les diré, bueno, pues lo pondré en Twitter o lo que sea para que ustedes lo vean. Pero no lo puedo prometer. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora mismo hay gente en Australia mandando experimentos al ordenador de IBM. Yo eso no lo puedo controlar. ¿De acuerdo? Bien. Este es el ordenador. Ven aquí ustedes que hay cinco cositas que son los cinco qubits. Perdón. Cinco qubits. Y aquí tengo todo un conjunto de puertas cuánticas. No voy a entrar en el detalle de que es cada una. Pero, básicamente, es un poco lo que explicaba. O sea, estas puertas nos permiten hacer todas las operaciones que se nos ocurran sobre estos qubits. Y luego estos señores de aquí me permiten hacer medidas. Entonces, la aplicación es tan chula que te permite simplemente coger, cuando quiero poner una puerta en algún sitio, la arrastro y la pongo donde quiero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Voy a transportar uno de los qubits, el que quiero transportar. Lo preparo en un estado determinado. Preparo una A y preparo una B, digamos. Esto se hace de la siguiente manera que ven aquí. Cogemos, por ejemplo, el qubit 1. No cojan uno cualquiera. Es importante, por un poco lo que vamos a hacer después, que es cojan el 1. Y arrastren una de estas puertas H. Se llama puerta de Hadamard en lenguaje técnico. Arrastren una de estas puertas T. Que simplemente va a dejar pasar un poco de tiempo en el experimento. Y arrastren otra de estas puertas H. ¿Cómo se dice que se hace la puerta H? La puerta H, básicamente, fíjese que el estado inicial es 0. La puerta H te lo va a poner en una combinación con igual probabilidad de 0 y 1. Y después T es lo que introduce el elemento un poco de aleatoriedad en el asunto, para que yo no sepa exactamente cuál es el estado. ¿De acuerdo? Y H, bueno, pues también por conveniencia. ¿De acuerdo? Mezclo los estados de esta manera. No es la única posibilidad. Es una que se me ha ocurrido para tener un estado del que en principio yo no sé cuánto es A y B. Y que no sea una cosa trivial. A igual a 0 o B igual a 0 o una cosa así. O que los dos sean un medio. ¿Vale? Para tener un estado un poquito más aleatorio. Yo no tenía por qué haber hecho esto, pero lo he hecho. He medido el estado simplemente para comprobar que después nos va a salir bien el experimento. ¿Vale? Pero en realidad la gracia de la teleportación es no saber que estoy transportando. ¿Vale? Porque lógicamente no tiene ningún misterio que yo mida el estado de mi moneda y se lo diga a mi sobrino. ¿De acuerdo? Eso sí que se puede hacer con una moneda clásica o con cualquier sistema. Yo mido lo que hay y se lo cuento y ella prepara el sistema. ¿No? Aquí se trata de que yo sin saber el estado sé que lo puedo transportar. Entonces, si ahora ponen esto aquí y miden y le dan por favor a simulate, no a run, pues después de un pequeño tiempo, como es una simulación será corto, creo, espero, a no ser que nos estemos conectando demasiados. Error. Generic error. Ah. Las cosas del directo. Bueno. Créanme que, por ejemplo, en este ejemplo que he puesto aquí. Uno puede ver cuáles son los resultados y los resultados tienen este aspecto. Fíjese que son unas barritas que son las probabilidades de que esté en cero o la probabilidad de que esté en uno. ¿Vale? Unos numeritos que más o menos pueden recordar. Esto es cero con ocho y algo. Esto es cero con dieciséis. ¿Vale? Más o menos los vamos a recordar para luego. Bueno, podemos volver a la transparencia, sin duda. ¿De acuerdo? Si no está exactamente lo mismo, es lo normal, ¿no? Es lo normal porque lo hemos simulado. Exacto. Si le hubiéramos dado a run, pues es un experimento real. Ahí podría haber un cambio en la temperatura, podría haber una cierta aleatoriedad y podría salir ligeramente distinto. Y ligeramente naturalmente. ¿Vale? Porque la simulación ya es asumiendo condiciones realistas. Entonces, lo esperable es que te salga exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Entiendo que te ha salido exactamente lo mismo? Bueno, maravilloso. Por lo menos tenemos un distinto. ¿De acuerdo? ¿Es con simulate? Sí. ¿Seguro? Bueno, de acuerdo. Bueno, pues bien. O sea, se ve que la simulación... Sí, es el ideal, ¿eh? Ah, el ideal. Al menos al menos. No, pero es lo mismo. O sea, le podría haber dado al real. Claro, el ideal asume unas condiciones ligeramente distintas. No experimentales. Entonces, es lógico también que salga distinto. No sé lo que sale. El ideal, digamos, es lo que te dice la teoría que tiene que salir. ¿Pero no te lo puedo dar a lo mismo? ¿Pero no te lo puedo dar a la simulación? Porque si te están dando una probabilidad de 50 por ciento... No, no, claro. Es que no le estoy dando una probabilidad de 50 por ciento. ¿Has dicho que el H te ponía... Sí, pero luego le he añadido también esta T y otra H para liar roya del todo. Entonces, yo a priori no tenía ni idea de lo que iba a salir. Y he tenido que hacer el experimento para ver que salía esto. ¿Sí? ¿Más o menos? Bien, tenemos ya nuestro qubit preparado. Como digo, la medida era solo para que después recordemos si el experimento sale o no sale. Otro elemento que necesitamos es entrelazar otros dos qubits. Recuerdan, o sea, yo tengo otro qubit, mi sobrina tiene otro allí y los tenemos que entrelazar. Pues esto se hace aplicando estas dos puertas, una de Hadamard otra vez sobre este qubit y esta que se llama C-not, ¿de acuerdo? Lamentablemente no puedo entrar en los detalles de cada una, pero créanme que esto... Esto sí que lo sé por la teoría. Me prepara un estado máximamente entrelazado, con mucho entrelazamiento entre los dos qubits. Y esto lo veo, hago las medidas y veo... Fíjense, si estoy con el procesador ideal, el que me dice la teoría... Me van a salir dos barritas perfectas aquí, aquí no me va a salir nada, cero, ¿vale? Me van a salir dos barritas, esta con un medio y la otra con un medio también. El cero cero y el uno uno. Si recuerdan, es lo que les he dicho antes. A cero cero más B uno uno. Y en este caso con las dos iguales. Ese es el estado que la teoría me predice. Yo podía haber usado el procesador ideal, que me quedaría más bonito, pero tampoco quiero engañarlos, ¿vale? La física es así. Hacemos experimentos, los experimentos siempre tienen ligeras desviaciones respecto a lo que me dice la teoría. ¿De acuerdo? Hay una temperatura, hay unos parámetros ahí que tengo que tener en cuenta. Los qubits no se comportan exactamente como dice el libro de texto. Y entonces hay pequeños errores, ¿vale? Y yo quería también que ustedes sean conscientes de eso. Los experimentos tienen pequeños errores, ¿vale? Pero como ven, los errores son muy pequeños. O sea, este estado se parece mucho a lo que yo quería crear, ¿vale? Dos barritas aquí perfectas de un medio y un medio. Ah, esta es un poquito más complicada. Lo primero que hay que hacer es poner el más aquí. Es importante que lo arrastre y apriete sobre el dos. ¿Dónde me lo llevo al dos? Eso es. Aquí. No, pero en el segundo puntito, eso es. Sí, pero es que no me da. Ah, no puedo llevar la puerta ahí, dice. No puedo llevar la puerta ahí, ¿por qué? Espera, la puesta me muestra en el tercero. Ah, eso es. No, no, es importante, efectivamente. Sí, 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 es importante. Hay determinadas relaciones ahí entre los qubits, porque es el procesador real, que te impiden ponerlo donde tú quieras. En principio debería poder... Eh, ha puesto eso en el tres. Eso es, ahora está. Y ahora estire un poquito hasta abajo. Ah. No, no, no. Lo que me va a hacer el tres. Bien. Bien, entonces dos elementos ya. El, 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 mi monedita, que quiero teleportar, y el estado entrelazado que me va a permitir hacer la teleportación. Lo hemos hecho por pasos para que ustedes lo vean. podemos poner las dos cosas a la vez ¿vale? esto simplemente es ¿de acuerdo? juntar las dos cosas que he hecho antes el estado, o sea el qubit 1 en el estado que les he dicho exactamente igual, con las mismas puertas y el qubit 2 y 3 con las puertas que hacen que estén máximamente entrelazadas ¿de acuerdo? ningún problema, aquí ya ni necesito medir nada porque me va a salir exactamente lo mismo que en los dos pasos anteriores lo siguiente que les he dicho que teníamos que hacer es medir mis dos qubits, esa es la historia que les estaba contando, mido mis dos qubits y la teoría me dice que eso va a dejar el estado del qubit de mi sobrina en un estado determinado bien, entonces esto es lo que he hecho aquí fíjense que hay un pequeño truco aquí también la medida porque esto es lo que teníamos hasta ahora ¿de acuerdo? estos elementos de aquí no he puesto estos dos directamente a medir porque lo que me dice la teoría es que tengo que hacer la medida de una manera determinada esto en lenguaje técnico es una medida de bell ¿vale? y para ello en lugar de poner los detectores directamente tengo que hacer lo que se llama un cambio de base ¿vale? que me lo implementan también estas dos puertas de aquí o sea una medida de bell es equivalente a hacer todo esto que he hecho aquí esto es un detalle técnico ¿vale? pero créanme que esto es lo que tengo que hacer si quiero si quiero hacer teleportación de transporte ¿cuántico? ¿no? sí, dígame abajo por ese en la traza eso es un cuarto, un cuarto un cuarto, un cuarto básicamente inmediatamente iba a explicar eso fíjese que he medido he medido los dos qubits que tenía yo en la imagen esta que hacía antes yo tengo aquí dos qubits mido y hay cuatro posibilidades 0, 0 0, 1 1, 0 1, 1 las cuatro en el estado en el que yo lo he preparado tienen exactamente la misma probabilidad ¿y no lo he preparado? no sé nada ¿no? lo que sabe es que si yo miro esto no lo puedo hacer aquí ¿de acuerdo? pero si yo miro mi estado es que la idea es que estos resultados han repetido el experimento muchas veces para darme esta probabilidad si yo hago o sea, si yo hago una medida voy a tener una barrita en una de las cuatro no sé cuál ¿vale? una ¿vale? si hago después otra medida voy a tener otra barrita no sé cuál que me dice uno si hago otra medida voy a tener ¿de acuerdo? y cuando repito mil veces el experimento eso me ha dado una distribución de probabilidad que es como esto ¿de acuerdo? esa es la idea con un solo experimento solo sé que estoy en 0,0 o estoy en 0,1 o estoy en 1,0 esto y está muy bien que me lo diga porque se me había olvidado comentarlo estos son los resultados cuando he repetido el experimento muchas veces con una sola medida y también en el qubit de antes con una sola medida solo puedo saber que está en 0 o está en 1 como les explicaba al principio para poder encontrar la probabilidad tengo que medir muchas veces sobre el mismo sistema o sobre copias del mismo sistema el estado inicial de los 5 qubits no están entrelazados cada uno digamos está en su estado cuando quieres ya le pones las puertas cuando tú los entrelazas eso es o sea el estado inicial siempre o en esta aplicación que nos ha dado IBM el estado es que todos están en el estado 0 lo que se llama el estado fundamental si entrelazas entrelazas dos qubits y luego en el resto del algoritmo entrelazas uno de ellos con otro ¿se pierde el entrelazamiento con el primero? si entrelazas dos ¿no se puede tener tres estados entrelazados? no puede tener entrelazamiento máximo entre todos los pares ¿de acuerdo? si usted quiere entrelazar pares distintos ese entrelazamiento no va a ser tan fuerte ¿ok? bien entonces efectivamente como me estaban diciendo tenemos estas barritas fíjense de nuevo si hubiera corrido el simulador ideal es lo que me dice la teoría la teoría me dice 0.25 0.25 0.25 0.25 ¿de acuerdo? como he hecho una simulación de un experimento real tengo unos ligeros errores aquí 0.27 casi 0.25 pero no exactamente este es perfecto y este es un poquito más pequeño ¿de acuerdo? y asuma es uno asuma es uno pero y bueno asuma es uno pero no exactamente de la manera que me lo 3 más 5 en la milésima no tendría obviamente puede haber un error de redondeo perfectamente asumido bien claro lógicamente lo que queremos un experimento es bueno si los errores son pequeños es decir si yo si me hubiera salido que aquí tengo 0.5 este 0 he perdido la información sobre el experimento este experimento es muy bueno porque tiene errores muy pequeñitos entonces estoy viendo que eso se parece mucho a lo que me dice la teoría pura y dura entonces el 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 experimento real que les describía antes sería que yo he hecho una medida me ha salido una de estas cuatro posibilidades y le comunico a mi sobrina cuál es esa posibilidad para que ella sepa si tiene que hacerle algo a su moneda o no tiene que hacerle nada a su moneda ¿de acuerdo? ese sería el experimento real como eso no hay manera de hacerlo solo con el con un solo usuario en el ordenador de IBM pues lo que hemos hecho es correr muchas veces el experimento para que ustedes vean que las probabilidades se comportan de la manera eh prevista y además lo voy a explicar ahora enseguida ¿de acuerdo? entonces creo que esto es lo siguiente efectivamente aquí miramos el estado del otro quíubito o sea aquí solo hemos añadido un tercer medidor ¿de acuerdo? que me me mide el estado del tercer quíubito o sea el estado del quíubito que tiene mi sobrina que es el que queremos que tenga el estado que tenía mi primer quíubito al principio ¿de acuerdo? entonces voy a explicar lo que me ha salido y van a ver que interesante y que chulo ¿de acuerdo? eh fíjense tengo ocho posibilidades porque me está contando los estados de los tres quíubitos ¿de acuerdo? así que tengo cero 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 uno etcétera etcétera si lo piensan hay ocho posibilidades para el estado de todo el sistema entonces lo que me está diciendo esto fíjense como están ordenados aquí tengo cero 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 no sé si se ve bien porque está pequeñito esta primera barrita es cero 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 y la segunda barrita es cero cero uno ¿vale? las dos primeras son iguales en las dos cero cero esto quiere decir que los dos mis dos quíubitos están en el estado cero cero ¿de acuerdo? son las dos las dos posibilidades para el tercer quíubito cuando mis dos quíubitos están en el estado cero cero ¿de acuerdo? así que tengo la barrita de mis dos quíubitos cero cero y el de mi sobrina en cero y la barrita de mis dos quíubitos cero cero y el de mi sobrina en uno ¿vale? estas dos barritas suman más o menos un cuarto ¿de acuerdo? claro tiene que ser lo que hemos visto antes o sea estas son todas las posibilidades para cero 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 era una de cuatro posibilidades y por tanto su probabilidad era un cuarto así que estas dos barritas tienen que sumar un cuarto y más o menos lo suman si hubiéramos hecho solo un experimento y hubiera salido cero cero estas dos barritas sumarían uno porque todo lo demás no estaría ¿de acuerdo? suman un cuarto y si sumaran uno es decir si si hubiera hecho un experimento y supiera que el resultado es cero cero para mis dos qubits y no tengo nada más entonces básicamente tendría esto mismo pero multiplicado por cuatro ¿vale? porque las otras posibilidades ya no existen ya no es posible que mis dos qubits sean cero uno uno cero uno uno yo ya sé que están en cero cero así que me olvido de todo lo demás estas dos barritas suman uno pero la relación entre ellas será la misma ¿vale? simplemente lo tengo multiplicado por cuatro porque en lugar de tener cuatro posibilidades con la misma probabilidad he seleccionado una ¿vale? si multiplican ustedes por cuatro van a encontrar que esto es cero coma ochenta y cuatro y esto es cero coma dieciséis bueno ¿vale? más o menos ¿les suenan esos números? ¿les suenan esos números? ¿verdad? uy que me ha pasado son muy parecidos a estos de aquí ¿de acuerdo? cero con ochenta y cuatro cero coma dieciséis son extraordinariamente parecidos ¿de acuerdo? he teleportado mi qubit fíjense que cero cero es una de las posibilidades en las que el qubit de mi sobrina está ya en el estado no le tiene que hacer nada ¿vale? en el experimento de teleportación yo habría medido cero cero le habría llamado y le habría dicho María no toques en tu qubit ya lo tienes en el estado que queríamos ¿vale? bien siguiente aquí tenemos cero uno y cero uno para los dos primeros qubits o sea son las dos es la posibilidad en la que los dos qubits míos están en cero uno todo lo que he dicho antes vuelve a aplicar es decir esta es una de esas cuatro posibilidades que he seleccionado por tanto estas dos barritas tienen que sumar más o menos un cuarto ¿de acuerdo? y el tercer qubit el qubit de mi sobrina tiene una barrita para cero y una barrita para uno que si las multiplico por cuatro me tienen que dar lo que la teoría me dice si multiplican esto por cuatro tienen más o menos cero con dos y aquí más o menos cero con ocho ¿de acuerdo? están cambiados ¿vale? que es exactamente lo que les había dicho también hay un determinado resultado para la medida de mis qubits que hace que el estado del qubit de mi sobrina tenga esos numeritos cambiados y entonces yo la tengo que llamar y le digo María me ha salido cero uno haz la operación que bueno esto también es teoría pero también se sabe que operación hay que hacer para invertir esos coeficientes ¿de acuerdo? haz la operación que te dije que tienes que hacer cuando tengas cero uno y ya tendrás tu moneda en el mismo estado que la mía al principio ¿de acuerdo? lo mismo con el resto de barritas ¿de acuerdo? esta es la posibilidad uno cero para mis qubits que como ven es muy parecida a esta ¿de acuerdo? es una pos... se las he enseñado antes las cuatro hay una en la que simplemente cambiamos el signo de un numerito que no me afecta la probabilidad cuando leo al cuadrado ¿de acuerdo? y lo mismo otra que se parece mucho a esta de aquí ¿vale? estas dos últimas se parecen mucho a estas dos de aquí es lo mismo solo hay un cambio de signo que no me afecta a las probabilidades ¿de acuerdo? esto es un experimento real de teleportación esto lo corrí con la máquina real le di a Ron ¿es un ensamblador? si te parece si si es normal si si es muy está abierto transparente perfecto insisto es un experimento real corrido sobre la máquina de IBM 1024 1024 repeticiones del experimento para que me salgan estas barritas de de probabilidad insisto si lo hubiera hecho una vez pues simplemente tendría pues un determinado resultado definido ahí lo he tenido que repetir muchas veces para que yo les pueda explicar todas las las distribuciones de probabilidad no sé cómo vamos de tiempo 7 y cuarto justo ¿no? si está bien ese reloj 7 y cuarto es el momento en que si quieren se pueden dar el lujazo de darle a run y mandar el experimento a nuestros amigos de IBM en Nueva York si yo tengo mi propia cuenta he abierto una cuenta especial esta cuenta obviamente por motivos de tal la cerraré en algún momento pero es perfectamente libre ustedes simplemente siguen las instrucciones explican para qué la quieren usar que puede ser simplemente curiosidad científica ¿de acuerdo? y en principio IBM debería abrirles la cuenta o sea que si si quieren lancen el experimento puede que les dé el resultado inmediatamente si no tardará un tiempo y tendrán lo podrán comprobar allí y si yo veo que como tengo acceso a la cuenta si veo que está pues lo publico en mi Twitter o lo que sea ¿de acuerdo? ¿se han salido el experimento? ¿cuántas veces se repite allá? ¿izó Nueva York o Turing? ¿Nueva York? ¿Turing no? Turing no yo no he dicho Turing no sé no 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 ¿no hay un centro de IBM de Turing? ah bueno por supuesto sí 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 no pero esto es la división de información cuántica o de computación cuántica ni siquiera es la ciudad de Nueva York que es un sitio ¿y cuántas veces lo vas a repetir allí en Nueva York? las que yo le diga esto me da una opción de me dice un shot 1024 shots no sé cuántos mil lo podría haber hecho más veces no quería tampoco molestar ¿vale? entonces cuando yo en un ordenador casero digo una cosa va y lo hace y a este todo lo que digo lo haga muchas veces para ver si así la probabilidad se hace menos así es la física cuántica amigo así así es la así es la la mecánica cuántica ¿y a pesar de todo ganamos tiempo en hacerlo un clave? claro esa es la cuestión esto bueno no era el propósito de la charla porque solo hay 5 qubits ¿no? entonces eso todavía no lo podemos ver la idea es que estas propiedades de la mecánica cuántica este tipo de comportamiento cuando tengo muchos qubits o cuando tenga muchos qubits me van a permitir hacer cálculos mucho más rápido que los coordenadores ¿no? entonces bueno es que lo de repetir es un poco por lo he tenido que repetir yo para explicarles la teoría ¿de acuerdo? pero si yo quisiera haber teleportado un qubit no tenía que haber repetido mil veces el experimento al contrario ¿no quiero repetir ningún teleportar ningún claro entonces yo no quiero saber el resultado de una por supuesto entonces usted no tiene por qué repetir mil veces la misma cosa no para nada o sea dependiendo del cálculo que tuviera usted que hacer tendría que implementar un determinado tipo de algoritmo o sea una serie de puertas sobre unos qubits determinados y eso le daría un resultado no tiene usted en principios algo que eso sea una característica del experimento concreto repetir más ¿es compilado de ese ensamblador que se genera directamente el gráfico de puertas? porque me parece más fácil hacerlo en un ensamblador que es una excelente pregunta no lo sé pero seguramente en la página web dan información sobre esto no lo sé a ver esto parece que la ventaja que va a ser que nos ahorramos el transporte ahora y las comunicaciones en el ordenador porque no ha llevado nada a transportar bueno no hay que modificar no sé porque yo tengo una conclusión total el hecho es que allí hay alguien y aquel de allí que el que el comunicado es de aquí bien o sea este punto pero hay una si 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 no es excedente la pregunta y no no pues lo ha puesto muy bien porque me permite hacer un punto que lo vuelvo a hacer y lo he hecho antes no hacemos magia de acuerdo es física no podemos violar las leyes físicas no podemos transmitir información instantáneamente no es eso lo que está pasando de acuerdo tenemos que llamarnos por teléfono para comunicarnos no hemos no hemos no hemos violado esa regla pero podemos hacer una cosa que clásicamente no se puede hacer o sea yo le desafío a que intente hacer esto con un sistema que no sean qubits cuánticos no puede no puede esa es la ventaja estamos haciendo una tarea que solo se puede hacer de esta manera consiste en algún tipo de comunicación entre las partes por supuesto pero claro es que si no insisto no es magia eso es eso es o sea no hay en principio uno podría usar de hecho se hacen ya experimentos con las propias redes telefónicas convencionales si uno tiene acceso a una parte de la red no necesita una tecnología distinta para comunicarse la otra cosa no no esto cuando me empezó a dejar a ver si te hay de entrelazo quizá también supongo que habrá muchas ¿qué es lo que entrelaza? ¿qué es eso? ¿qué es un electrón? ¿y otro electrón? y te voy a cambiar no sé qué bien en este caso concreto como decía antes en principio desde el punto de vista teórico un qubit es cualquier sistema cuántico con dos niveles con dos posibilidades con dos estados distintos de spin de un electrón por ejemplo y entonces en ese caso usted estaría entrelazando los spins de los electrones ¿cómo los entrelazamos? bueno ¿cómo? es un poco lo que hablábamos antes hay distintas maneras de hacer interaccionar a las partes para que acaben estando en un estado entrelazado explicaba una que no es con electrones es con luz uno tira un láser sobre un determinado tipo de cristal y las propiedades de ese cristal hacen que salgan dos haces de luz y que las partículas de esos haces estén entrelazadas entre sí ¿y por qué no? bien es decir si esa es parte de la gracia ¿no? que una puede llegar ¿ha rebotado un resonante y una parte de la se va para allá? no, no o sea lo estoy tirando sobre un cristal y estoy mirando la radiación que sale del cristal y entonces claro tengo que tener eso controlado ¿no? tengo que ver por dónde va la pues es una tremenda pregunta no había preparado lo tenía que haber pensado no he preparado ninguna referencia claro yo me estoy dando cuenta ahora que todo aquello que se hizo en 1905 1915 o 1900 ahora cuando empezamos a medio entenderlo sí, no a entenderlo no han tardado 100 años en decirlo de una manera más o menos a seguir y como esto debe ser punta de lanza aquí pues allá por el 2105 es probable que se me dio en 1905 claro, claro entenderlo no creo o sea yo no me atrevería a decir que he entendido todo esto que he explicado lo que la novedad es que podemos usarlo para hacer cosas es decir la 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 novedad de lo que está pasando ahora mismo con la teoría cuántica es que estamos encontrando aplicaciones tecnológicas la teoría cuántica lo cual vamos a ver aplicaciones tecnológicas de la teoría cuántica las hubo desde el primer momento ¿no? desde el láser hasta la la célula del ascensor que me permite cerrar la puerta cuando le corto la luz etcétera ¿no? toda la electrónica después me ha dado al poder exacto lo que ocurre es que ahora hay una serie de propiedades de la mecánica cuántica que parecían bueno pues elucubraciones teóricas interesantes para la discusión académica a las que además le estamos encontrando aplicaciones tecnológicas de primer orden como este como estos ordenadores cuánticos no todavía no todavía no todavía no es muy buena pregunta no o sea con 5 qubits no puedo hacer eso solo puedo hacer estos truquitos sí con 5 qubits podría sumar y restar números exacto exacto o sea un ordenador cuántico hasta el momento ha conseguido factorizar el 15 y saber que 15 es 5 por 3 ¿de acuerdo? ¿cuál sería el número de qubits a partir del cual ya podríamos decir que tenemos algo esa es una estupenda pregunta no tengo una respuesta sí o no es decir una respuesta inequívoca para eso porque pues depende de cómo planteemos la pregunta y el problema y ese es un tema de debate candente ahora es decir ahora se trata de encontrar lo que se llama supremacía cuántica quantum supremacy que quiere decir el primer cálculo en el que yo puedo demostrar que es mucho mejor usar un ordenador cuántico que un ordenador clásico básicamente hablando así rápidamente esto es lo que están intentando demostrar Google es lo que están intentando demostrar IBM es lo que están intentando demostrar todas las las empresas que están invirtiendo dinero en esto quieren y esto bueno pues en unos meses lo verán habrá sí termino verán una noticia en los periódicos que diga Google anuncia o IBM o el que sea anuncia que por fin ha alcanzado la supremacía cuántica ¿de acuerdo? y ahí será cuando respondan a esa pregunta pueden ser 50 qubits pueden ser 100 qubits no sé a lo mejor Tomás que también sabe de esto no sé si has visto el dato yo lo que he oído es que con 200 qubits se tienen más estados que partículas en el universo sí eso es fácil de creer sí o sea yo creo que en ese orden no tengo la que no les quiero dar una idea equivocada 50 o 100 qubits probablemente son capaces de hacer algún tipo de cálculo que un ordenador clásico no es capaz de hacer o es capaz de hacer en un tiempo infinito y lamentablemente tengo que terminar no sin antes hacer un poco de publicidad pueden mirar mi blog y ahí explico cosas así de manera sencillita también y divertida búsquenlo aquí el nombre es cuantos completos está en esta plataforma de investigación y ciencia esta es la dirección y aquí hablo de esto y de muchas otras cosas de una manera sencilla y ahí también ustedes encontrarán referencias a gente más seria una pasta de momento todavía una pasta sí 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 no estamos todavía en esa fase de comercial digamos y no puedo dar una respuesta perdón esta es la primera parte de la publicidad y esta me obligan también a darla y es importante darla el IFF ¿de acuerdo? y los voy a repartir los papeles también ¿de acuerdo? este es nuestro instituto pueden ir aquí y encontrar información y en particular si van aquí a esta dirección de aquí que está también en estas hojas pues pueden dar su opinión sobre la semana de la ciencia sobre las charlas etcétera y esto es interesante porque la comunidad recopila esta información y luego bueno pues es interesante para